Al fin te vas y me dejas con la ilusión Destrozando mi corazón que solo quería amar Dime por qué, si tú sabes que yo sin ti Ya no puedo sobrevivir a este horrible dolor Y soñar es todo lo que puedo hacer Que yo fui el dueño de todo tu amor Trataré de olvidar que solo eres tú La mujer que de mi alma no puedo arrancar Y en las noches frías me siento morir Eres mi alegría, no puedo estar sin ti Porque no vuelves ya, no me hagas más sufrir Yo te amaré y por siempre serás la dueña de mi amor En donde estés, óyeme, vuelve a mí Y volverás a sentir El amor, el amor que ayer No era flor, no era flor de atardecer La rara, la rara, la rara, la rara, la rara Ya sé que tú no sentías amor por mí Y que solo querías jugar Con este pobre infeliz Y sin querer yo me enamoré de ti Te entregué todo el corazón Y hoy me dejas así Pero aún yo te sigo queriendo Y sé Que no podré Olvidarte un instante mujer Puede ser que un día Tú quieras volver Y tus fantasías Por siempre seré Por siempre seré Yo te daré Por siempre amor y pasión Yo te amaré Y por siempre serás la dueña de mi amor En donde estés Óyeme, vuelve a mí Y volverás a sentir El amor, el amor que ayer No era flor, no era flor de atardecer La rara, la rara, la rara, la rara, la rara Pero no era flor de atardecer